... mucho, han pasado muchas cosas, tres discos, están a punto de estrenar una película, han recorrido España, ganaron un Premium TV, es un orgullo tenerlas acá, son muy talentosas, Bandana va a cantar en vivo, en la escalera de la fama, ahí va, amigo. ¡Buenas noches! Ahí se saludan con los chicos. Ah, bueno, ¿cuánto muero? Muy bien, Lourdes. Galeria. Bueno, acá están, finalmente están con nosotros, llegó el momento, finalmente las tengo acá. Vamos a llevar a ver la película. Quiero ver la película, tengo el disco, quiero todo, absolutamente todo lo que se pueda dentro de todo. Bueno, ¿cómo están? ¿Tan contentas? Muy contentas. ¿Qué te dijeron? Vamos, vamos, bueno, me dijeron muchas cosas, arranquemos de uno, Virginia, ¿qué onda? El disco, impresionante ahí. El disco, nada, está con todo, viene con la película. ¡Somos discos platinos! Ya, ya somos discos platinos. Ya sos discos platinos, pero si salió hace una semana. Sí, bueno, aplausos. Apo, son terribles, loco. Una semana ya son. El disco es algo de... Nada, estamos muy felices porque realmente salió algo evolucionado con respecto a lo que veníamos haciendo, respetando mucho nuestro crecimiento natural. Ya van a escuchar ahora un poquito. Y, más que nada, queremos hablarles de la peli porque es algo que todavía nos sorprende. No, la película, la verdad es que yo ya tengo amigos que me dijeron de verdad porque le escondé lo que me pasa con bandana. Esto lo voy a decir en serio. Es que, bueno, tengo una sobrina chiquita que me dijo, por favor, quiero ir a verla. Están todos sus amigos que me dicen, son chiquitos. Los padres dicen, son divinas las chicas. Y mis amigos dicen, che, ¿qué onda las chicas? ¿Se puede sacar un teléfono ahora que laburás ahí? Es como un fenómeno raro. Y respecto a la película, vi un par de escenas y eso es lo que se ve que está muy bueno. Lisa, estás... Sí, la verdad que es una historia muy conmovedora. Y, bueno, con distintas... Somos cinco chicas que vivimos por la música y que por cosas, distintas cosas nos vamos uniendo. Y, bueno, la onda acá es tratar de llegar a lo que uno sueña y, bueno, con mucho sacrificio, muchas cosas al medio. Liza actuando, ¿qué onda? Bien, bien el aplauso. Liza buenísima. Liza actuando. Mirá, la verdad que me sorprendí de mí misma porque yo había mentido cuando había hecho lo de Popstar, que decía, ¿cuándo me pongo en actuación? Y yo me puse 10. Bueno, todas mentimos. Yo puse más que vos en puntaje de bailar. Bueno, pará, 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 porque ahora, ¿qué puedo enterarnos ahora? La verdad que las chicas que salieron de Popstar, de casting, habían mentido todas en el costo. No sé si se puede rever la situación. Ahí está el jurado que la se inició. Sabíamos que podíamos mejorar. Pero, bueno, te voy a contar que el 12 de junio hacemos el preestreno en El Abazo. Hacemos la presentación con sorpresita. Una movida bastante copada. La presentación de la película. De todas las familias, de todas las edades, todos los que quieran venir. La película es para todos. Igual, te digo algo, la película está buenísima, en serio, no quiero que esto parezca una mención. Pero, chicos, vacaciones de invierno, se viene la película de Bandana. ¡No, hombre! ¡Se viene la película de Bandana! Sí, sí. No, no, pero que está buena. Ya, mi sobrina me tiene loca, la voy a llevar y mis amigos también, lo hacemos como un poco. Era como decía Lisa, son historias diferentes y la verdad que... Eso fue una historia de ustedes, esto quería hablar en serio. No, es ficción. Todo ficción. Ahora, ¿vinieron a cantar? Vinimos a cantar. A eso vinimos. A cantar todos. Vinieron a cantar y van a cantar en vivo. La gente me pide de vuelta el homenaje a Metaico, así que les digo, en vivo es un gusto que estén acá con ustedes. ¡Va, va, 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 Bandana! ¡Va, va, 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 va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!